Estamos haciendo, o estamos armando, digamos, una campaña sobre diabetes. La vamos a realizar el día viernes que viene, a partir de las 9 de la mañana más o menos. Vamos a estar en la esquina del supermercado, el Chaqueñito, ahí donde hay más afluencia de gente en realidad. Bueno, se va, lo que precisamente vamos a hacer es sacar un valor de la glicemia con el AcuCheck, que sería el pinchazo en el dedo. Eso nosotros vamos a registrar los valores. Si nosotros tenemos algún paciente que tiene un valor elevado que se encuentra, no quiere decir que sea diabético, ¿sí? Quiero aclarar eso. Si no, vamos a tomar los datos, lo vamos a volver a llamar y le vamos a hacer el análisis que está, digamos, por laboratorio para descartar o no la enfermedad. Eso lo vamos a realizar entonces el día viernes a las 9 de la mañana. ¿Este viernes? Este viernes. Más que nada hasta el mediodía, más o menos. Y bueno, y después vamos a hacer nosotros la parte estadística del pueblo. Lo otro que quiero avisar también, que tenemos especialidades nuevas en el centro de salud. En este momento, por ejemplo, está atendiendo la doctora Volcato, que es dermatóloga, que se incorporó ahora hace poquito. Tenemos la especialidad de dermatología, incorporamos más fonoaudiólogos y aparte de todas las especialidades que tenemos. Y quiero dejar en claro también la guardia, como digo siempre, la guardia a las 24 horas con médicos, enfermeros, la ambulancia de emergencia, la ambulancia de traslado. La del traslado es más que nada para la gente que necesita ir a una consulta al médico y no se puede movilizar por su cuenta. Y bueno, estamos para seguir adelante. ¿Las derivaciones por lo general se hacen aquí a San Lorenzo, a Baigorria? Según la gravedad. ¿Según la gravedad? Según la gravedad. Si es una urgencia leve, se lleva a San Lorenzo y si no, se hace la derivación directamente desde acá a Baigorria, según la gravedad, según la evaluación que hayamos hecho nosotros acá. Lo que también quiero dejar claro es que nosotros tenemos un solo médico de guardia para toda la comunidad. Entonces, hay veces que a lo mejor está en un accidente, hay que tener paciencia, o a lo mejor está atendiendo a un paciente y lo llaman por una emergencia más. Entonces, tiene que dejar irse o atenderlo un poquito rápido para irse a la emergencia. Pero bueno, la gente eso ya lo sabe y lo entiende.